Soy Daniel Aparicio, trabajo en el Departamento de Sistemas Informáticos de GMV. Practico taekwondo porque me han gustado desde siempre las artes marciales y llevo más de 15 años practicándolo. El taekwondo no es un deporte fácil. Hay que empezar desde cero, exige un poco de forma física y, sobre todo, coordinación. Tiene dos ramas distintas, la rama de combate y luego la rama de los punses, que es la técnica. El combate consiste en golpear a tu contrario la parte de cintura hacia arriba solo con la pierna. Puedes atacar a la cabeza, patadas, con giro, con salto. Esa base de ganar puntos y el que más puntos consiga en esos tres asaltos, pues gana. Y la parte técnica del taekwondo lo que consiste es en hacer punses. Haces una serie de movimientos coordinados para conseguir, delante de un juez, aumentar tu nota y que consigas ganar a tu adversario. Lo más difícil es tener una disciplina y un control, sobre todo sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Y la parte que más me gusta es a la hora de hacer la técnica, cómo colocarte perfectamente, ese equilibrio, ese foco final, ese golpeo y que quede bonito. Suelo quedar podio en segundo puesto, tercer puesto y alguna vez oro también. Te aporta que tengas la cabeza fría para muchas situaciones de día a día en tu trabajo, en reuniones, entrevistas, afrontar situaciones con mayor destreza. Me gusta tanto la práctica, el entrenamiento de taekwondo, que tengo una hija la cual también la ha inculcado en que entrene también taekwondo. De hecho, en el cinturón está abordado su nombre, pues para motivarla sobre todo a que ella siga con este deporte y este arte marcial también.